Antes de comenzar con este video, quiero recomendarte que pases a escuchar lo más reciente de Manny Drits, en colaboración con Mr. Uma, R y Tommy Blanco. A continuación escucharemos un previo, pero recuerda dar click al enlace que te dejo en la descripción para que escuches el material completo y apoyes a estos artistas. Residente se une a dos grandes exponentes del rap, Vico C y Aldo el Aldeano. Se les pudo ver juntos en esta foto publicada por René. En el capción escribió, hablando de escritura, con estos dos panas que admiro. En una reciente entrevista con el comediante puertorriqueño Molusco, le preguntó a Residente sobre unas declaraciones que dio Vico C antes de que ocurriera toda esta tiraera con Balvin. Vico proponía a Residente una tiraera en forma de debate para discutir temas religiosos en los que según Vico C, se encuentran desacuerdo con Residente. Vico C reaccionó a este segmento de la entrevista, reposteando en su cuenta de Instagram un mensaje que había dejado su esposa. El mensaje decía, Ayer cuando vi esta entrevista y escuché a Residente hablar de Julio Voltio, entendí muy bien que Dios está trabajando en su corazón. Lloré cuando habló de las mentiras e injusticias del negocio. Gracias René, por tocar un tema tan delicado que no muchos atreven a discutir. Aún así, la situación de Balvin me causa mucha tristeza, la cual también entendí bien la molestia y el dolor de Residente por lo que he vivido, no con Balvin. Pero sí entendí la frustración de René al hablar de un personaje, que vende una imagen falsa al mundo. Eso lo hace muy perfectamente otras personas más, pero muchos no están listos para este tema. Y la verdad, yo lo dejé en manos de Dios. Hoy agradezco a Dios mismo este honor, que le permite vivir a Vico con el respeto que le muestran algunos colegas. Como dijo René, Están famosos y los artistas. Hashtag teenartistas. Esta propuesta está hablada hace años. Sería interesante hacerlo hoy día. Yo tengo una idea genial para este junte, y ni me atrevo a decirles. Pero un junte que sueño ver es Vico Si, Residente, Tego Calderón, Don Omar, Ibi Queen, Wiso G y Edidi. No, una canción. Claro, chico, Vico Si. Y si él lo quiere hacer así, pero no usar la palabra tiradera, no lo usaría porque yo no... Ni aunque él me tire, yo le tiraría. O sea, digo, sí, no porque tenga miedo o algo, es porque lo respeto demasiado, Vico Si. Lo que hizo es muy hijo de... Cabrón, no se le puede... O sea, yo, gracias a él, yo soy rapero, cabrón. ¿Entiendes? Y es como Tego, cabrón. Es como gente que... No porque sean leyendas o mayores, nada más. Es porque son gente que yo respeto. El respeto es tan grande, cabrón, que yo aguanto. ¿Entiendes? No. Un tema así, de que él quiere exponer lo que él quiere y yo lo que yo quiera, puede ser. No sé si ahora, cuando se saca, pero no, una tiradera no, porque yo en una tiradera soy un cabrón. En una tiradera yo no puedo ser... Yo soy competitivo, pero no puedo ser este... Sí, cabrón, y después darte la mano. Cuando le hago una tiradera es porque estoy bien molesto, cabrón. No puedo hacerla con alguien, yo no voy a estar bien molesto con... No, no, no. Yo siempre... Yo tengo mis códigos, cabrón. Vico Si es el papá, cabrón. Lo súper respeto. Me entró una llamada de él, yo que carajo, cabrón. De nuevo, ¿qué hice? Entonces, lo cojo... No, que tengo... Tranquilo, cabrón. No puedo ahora. Estoy en una llamada. ¿Verdad? Corto. Pasan dos horas. Y empieza gente a tirarme el teléfono. Pa, 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 pa. Y de momento veo que subo una foto de hot dog, de carrito hot dog. Chula. Dice el carrito, el negocio socio, y él es el maíz, cabrón. Y todo el mundo dándosela. Y la gente tirándome pa, pate, bajaste el video, y yo... Cabrón. Y yo, diablo. Y le escribo, baja esa foto, por favor. No me contesta. De nuevo, baja la foto, por favor. No me contesta. Lo llamo. No me contesta. Lo llamo. No me contesta. Me llama como a las cinco horas cuando la foto está viral. Responde. No, si supieras, ahora voy a ser millonario con esto de los carritos de hot dogs y voy a abrir una franquicia, no sé qué. Cabrón, yo me quedé así. Díablo, que hijo de... Díablo, me... Es perder el negocio socio. O sea, como todo en la mente, yo diablo, hijo de... Se la jugó, cabrón. Se la doy en esa parte. Súper cabrón. Pero puerco, cabrón, como insecto, como yo no soy así, ¿entiendes? Y yo decía, ¿cómo reacciono? Que no parezca que estoy en... Y yo, ah, qué nítido. Y corté. Acho, y estás bien encabronado. Y le dije, y entonces ahí ya me di a día, cabrón. Elías. Sí. Sí. Y él, en verdad yo creo que tú debes tirar. Tirar es un reggaetón. Y yo no le puedo tirar. Es un abuso. ¿Entiendes? Mi hermano, tírale. Mi hermano Gabriel nunca dice que tire, pero me está diciendo porque había bebido par de resilientes. ¿Cuál es un reggaetón? Gracias por ver el video.